Santo Padre, los peregrinos y visitantes de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en el credo, tras la profesión de fe en el Espíritu Santo, decimos, creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Ambas cosas van juntas, pues el Espíritu Santo es quien da vida a la Iglesia y guía sus pasos. Sin él, la Iglesia no podría cumplir su misión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esta misión no es solo de algunos, sino la mía, la tuya, la nuestra. Todos deben ser evangelizadores, sobre todo con la propia vida. Para ello, es necesario abrirse sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu Santo hizo salir de sí mismo a los apóstoles y los transformó en anunciadores de las grandezas de Dios que cada uno entendía con su propia lengua. Así, la confusión de las lenguas, como en Babel, queda superada porque ahora reina la apertura a Dios y a los demás, y lleva al anuncio de la palabra de Dios con un lenguaje que todos entienden, el lenguaje del amor que el Espíritu derrama en los corazones. El Espíritu, además, infunde la valentía de anunciar la novedad del Evangelio con franqueza, esparrecía, en voz alta y en todo tiempo y lugar. Y esto bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción queda vacía, y el anunciador carece de alma, pues no está animado por el Espíritu. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú y otros países latinoamericanos. Que todos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para ser verdaderos discípulos y misioneros de Cristo en la Iglesia. Muchas gracias.